Mientras tanto, el otro condenado en este brutal crimen, Francisco Silva, permanece en huelga de hambre al interior de la cárcel y ya ha bajado 15 kilos en menos de un mes. Hay informes incluso médicos emitidos por la propia Gendarmería que da cuenta de esta situación en donde Francisco Silva ha decidido entablar y comenzar una huelga de hambre seca. 15 kilos ha bajado en un mes. Ahí está el documento entonces, el informe médico de esta huelga de hambre. Francisco Silva, de 38 años, inicio 21 de enero. El 21 de enero comenzó con esta huelga que ya se extiende, va para el mes. ¿Ustedes sabían de esta situación, Patricio, como abogado de la familia del profe Regaldo? Nos notifican todos los días del estado del condenado. ¿Y cómo se encuentra actualmente Francisco Silva? Como tú lo decías, de hecho, en el último informe del 14 de febrero. Ajá, el viernes. El viernes está en 76 kilos y está consumiendo agua, sin lesiones. O sea, está bien. ¿Sale ahí cuánto ya ha bajado de peso? Partió con 93 kilos y actualmente está en 76. O sea, 17 kilos ha bajado en un poquito menos de un mes. ¿Cuál es la razón de esta huelga de hambre del señor Silva? Le faltó que mandara una carta al Papa. Eso es lo único que te puedo decir. Mandó cartas a todo el mundo. ¿Pero pidiendo qué? Una condena justa, que él era inocente, que él no había participado en los hechos. O sea, básicamente, más de lo mismo. Volvemos a más de lo mismo. Insiste en que es inocente. Yo estoy leyendo una de las cartas, escrita por su puño y letra. Ahí la estamos viendo específicamente. Dicen lo mismo. Yo, Francisco Silva, da su descripción, donde está detenido. En fin, dice, lo anterior se debe a que no tuve un juicio justo y me encomiendo por un asesinato que no cometí contra el señor Nivaldo Villega, entre paréntesis, fue PD, y fiscales no tuvieron y ni tienen cómo comprobar lo cometido. Se puede saber pagar mi delito, pero no desconozco mi... No, y habla... O sea, todo el rato exige justicia. Está bien difícil la letra, por lo menos a mí me cuesta. Dice, se puede, sé que debo pagar mi delito, sé que debo pagar mi delito, pues no desconozco ni lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo... Pagar lo justo. Pagar lo justo y no por algo que no hice, pues yo no planifiqué ni participé en la muerte del señor Nivaldo y solicito muy humildemente se revise y baje mi condena a una justa con mi actuar. O sea, él insiste que básicamente tuvo que ver con la desaparición del cuerpo del profe Nivaldo, pero no con la planificación macabra del hecho ni con la ejecución. Yo creo que está perdiendo el tiempo porque él ya está condenado y sentenciado. Y siempre los autores de crímenes horrorosos, como en este caso, dicen somos inocentes, por los rasgos psicopáticos que ellos tienen, van a insistir que son inocentes, pero yo creo que está de más, yo creo que tiene que volver a comer mejor porque ya tiene que cumplir su pena. Ya, pero están 76 kilos, ha adelgazado muchísimo. ¿Cuánto puede una persona dejar de comer? La verdad es que va a depender de qué es lo que pasa con su equilibrio de otras cosas, electrolitos, sales en su contenido corporal. El mantener la ingesta de líquido le permite mantenerse en general en buen estado. Si esos líquidos además contienen, por ejemplo, azúcar o sal, lo pueden mantener por un periodo largo. Él tenía un sobrepeso al parecer y ahora está en su peso corporal. Entonces, tampoco el impacto probablemente es tan grande. Él debe estar ingiriendo ciertos líquidos para mantenerse. Ahora, si esto persiste, sí puede haber daño físico para él. Yo entiendo que los médicos del hospital penitenciario, los médicos que trabajan con general Merida, deben estar evaluando su condición para evitar que... Porque él tiene una condena, pero obviamente el sistema judicial tiene que cautelar que tampoco él se pueda hacer daño hasta morir. Pero él está privado de libertad en una cárcel a cargo de gendarmería. Así es. Es distinto a estar en la casa en donde la decisión es de uno y hasta que no lo hagan cambiar de opinión, una persona en libertad mantiene o deja la huelga de hambre. Aquí está a cargo de gendarmería. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Lo pueden obligar a comer, por ejemplo? No, no. La gendarmería lo que hace en esos casos siempre es aislarlo, se aísla a la persona y se monitorea. Él hace una petición, él hace un documento de huelga de hambre. Con ese documento de huelga de hambre, inhibe a la gendarmería que le pueda dar de comer. ¿Ya? Ya. Cuando el caso es muy severo, lo que se ha dado es que se ha recurrido a la justicia efectivamente vía recurso de protección, gendarmería, para que lo obliguen a comer. ¿Cómo lo obliga, por ejemplo? ¿Una sonda Nasogás? Una sonda suérea sonda. Pero tiene que haber algo de tribunales por parte que autoriza a la gendarmería para obligarlo. Claro, pero eso ya es cuando la extensión de la huelga y el tipo de huelga, por ejemplo, una huelga seca, influye efectivamente en la disminución de la función corporal de él y de ahí está en riesgo subida. Cuando está en riesgo subida, las Cortes de Apelación en general en Chile han autorizado a la gendarmería a que le suministre fundamentalmente suero. Pero lo que no puede hacer es que se le muera el reo. O sea, técnicamente no. Por eso es que gendarmería recurre, porque gendarmería no lo puede obligar, técnicamente. Hay que colindar dos derechos. Sí. La vida con la libertad. Si bien es cierto, está privado de libertad él. No está privado de su derecho a la vida. Exacto, y tampoco está privado de autodeterminarse dentro de la cárcel. Así es. Por ejemplo, él en su horario de patio. Sí. Él puede estar sentado las dos, tres, cuatro, seis horas que le toquen, puede correr, puede reír, puede hacer lo que quiera dentro de la cárcel. Claro. La medida que cumpla con el régimen interno. Exacto. Por lo tanto, la huelga de hambre es una manifestación de la libertad que él tiene dentro del recinto penitenciario. Y a su vez, la otra lectura que tiene la huelga de hambre es la posición que tiene para manifestarse contra el sistema, contra alguna política, norma, alguna sentencia. Ya, pero abogado, o sea, a ver, ellos están en prisión, ¿hace cuántos meses? Desde el 17... Ah, no, prisión desde el mes de agosto. Desde agosto del año pasado. 18... ¿Por qué empezar esta huelga de hambre ahora? ¿Por qué seguir insistiendo de que él es absolutamente inocente en los hechos que se le imputan? Que lo único que él participó es en hacer desaparecer al cuerpo del profe Nivaldo. Es que las condiciones cambian bastante de estar en prisión preventiva al estar condenado a presidio perpetuo. O sea, el factor psicológico, creo, de acuerdo a mi experiencia, que me ha dado la vida, no es lo mismo estar en prisión preventiva por 90, 120 días sabiendo que tú tienes la expectativa de ser declarado inocente, al saber que vas a estar al menos 20 años privado de libertad sin ningún tipo de beneficio, y si no cumples con los requisitos que te establece el legislador, vas a estar toda una vida en la cárcel. Claro. Acusa golpe ya de que está cumpliendo su condena. Libardo. Acusa dos cosas, o busca dos cosas. Uno, redacta una carta. O sea, y no una. Varias. Varias. Entonces, el propósito es acompañar esa redacción, que es una petición formal, con un llamado a atención. O sea, yo estoy en huelga de hambre, y por lo tanto, considere bajo esa huelga de hambre esta carta. Entonces, se juntan las dos cosas. Lo que muy bien dice la prefecta, es que la justicia le va a decir, ¿sabe qué señor? Está zancado, está resuelto, porque es lo que tiene una revisión del caso. Claro. Porque dice que es inocente. Y si no siente, ok, le apliquen una pena distinta a la que tiene actualmente. Eso lo acompaña con esta resolución individual, autónoma que toma, de declararse en huelga de hambre. Entonces, lo que uno puede ver es que la experiencia indica que es un llamado de atención. O sea, mi carta más esta acción que yo tomo. Para que usted acoja la petición. Es la formalidad que él está buscando. Y por eso a tantas personas le ha escrito, a ver si alguien le revisa el caso. Pero al juzgar por los hechos, da la impresión de que no le va a ir muy bien. En cuanto a él, alega una cosa. Él alega, en su carta, que a él, a él en particular, no le aplicaron la justicia. O sea, para él no hubo justicia. Y sino que ha habido un caso de injusticia. Lo que es paradójico. Aquí el único que no le aplicaron justicia fue al profesor Nivaldo, que fue el sujeto de este brutal asesinato. Pero... La única víctima de este caso. La única víctima trágica de esta situación. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que él podrá redactar todas las cartas. Seguramente va a ser un padrón que va a tener en el tiempo. Y es redactar cartas, huelga de hambre. Redactar cartas, huelga de hambre. Y eso pareciera ser que va a ser el comportamiento que va a ser hacia... En el último párrafo, él pide que le bajen la condena. Eso. ¿Es factible que ocurra algo así? No. Juan, no. No. No hay opción. Una vez que está la sentencia ejecutoriada y que él está cumpliendo condena, el único recurso posible es un recurso de revisión que no tiene por objeto bajar la condena. El recurso de revisión está pensado para quien ha sido culpable y pasa a ser inocente. Es decir, la decisión es de absolución o condena. No es, por lo tanto, es de absolución. No es de rebaja de condena. No es que se vaya a estudiar el caso de Novel y le decir, ¿sabe qué? En realidad no le corresponden 20 años sino que le corresponden 10. ¿Y apelación? Claro, tampoco. No, si el único recurso posible, el recurso de apelación además en materia penal está bastante restringido y respecto a la sentencia definitiva salvo en el procedimiento abreviado no existe. Existe un recurso que se llama recurso de nulidad que es un recurso de derecho. Aquí, el único recurso posible es revisión y recurso de revisión con las causales que establece la ley acá no existe y para el caso que él señala tampoco. Patricio, y en ese sentido te quería preguntar a ti como abogado de la familia del profe Nibaldo, ¿no sienten que esto también puede ser una artimaña de manipulación como por ejemplo cuando se mostró en el juicio con el anterior abogado, ¿se acuerdan? Y que él está en los primeros días, no, no tembloroso, está como moviéndose así, efectivamente, como demostrando que tuviese alguna perturbación o algo. ¿Ustedes lo ven de esa manera? Esa imagen. Esa imagen es que nos llamó mucho la atención porque era demasiado sobreactuado. Es que después esa misma imagen reconoció que había sido instruido por su defensor a simular una patología psiquiátrica. Exacto. Así partió su deposición. Cuando cambia de defensor, efectivamente. Por eso te pregunto, ¿ustedes este nuevo informe de la huelga de hambre? Dalo por mí. De hecho, en base a lo que decía el colega, incluso puede estar, buscar, estar aislado. Salir de la población penal, o sea, la válvula rápida para poder salir de una huelga de hambre. porque la carta que él envía, él ya no cuenta con defensor penal. Ya. Porque el defensor renunció porque ya se había acabado el motivo del patrocinio y poder. Perfecto. La sentencia ya estaba firme, ejecutoría, no hay forma de interrumpir. El abogado renuncia. Va a contar con un defensor público penitenciario igual, en el caso que sea necesario. ¿Pero lo tiene que solicitar él? Es obligación que le den uno. El Estado. Es un derecho. Ya, no, no, sí. Se le asigna uno. Se le asigna uno, pero en caso de que él quiera tomar alguna, o sea, seguir un poco... Cambio de recinto penitenciario. Claro, cambio de recinto, etcétera. O una, ¿qué era lo que decía? Una revisión de... El recurso de revisión es más difícil, pero podría ser un defensor público penitenciario. De hecho, en Chile creo que hay un solo caso que la revisión fue exitosa. Un homicidio en Copiapó. Apareció prueba nueva y estaba condenada la persona. Cumplió como ocho años en prisión y lo absolvieron porque él no había sido. Ya, perfecto. Abogado, se supone que... Todos sabemos que el tipo estaba actuando. El defensor tiene que... Le ha dicho hoy tienes que inspirar lástima. Pero se supone que los peritajes psiquiátricos y psicológicos que se le hicieron a este condenado arrojó lo contrario que el tipo estaba bien. Sí, de hecho, eran las mismas coincidencias que Iván Hernández. Es más, a la pregunta que se le realizan a los peritos que si ellos de forma individual hubiesen sido capaces de realizar esas conductas, la respuesta fue no. Y si ponemos a dos personas con esas características en las condiciones que todos conocemos son capaces de causar un homicidio, sí, y culmina la declaración del perito y cosas peores. Cosas peores. Chuta. O sea, ahí operó el refrán Dios los crea y el diablo los junta. Claro. Porque ellos individualmente no hubiesen realizado ninguno de ese tipo de asuntos. ¿Ya? Es más, Francisco también apela en sus cartas que él no participó en nada. Tenemos imágenes de Cloteazepán molido. O sea, yo nunca a mi pareja le he enviado una foto de Cloteazepán molido y ya te tengo el regalo. ¿Y esa foto quién se la envía? De Francisco y Joana. Cloteazepán que después fue usado en el vaso con la malta con huevo que se le suministró. O sea, no puede venir a decir yo no participé en la planeación de esto. Claro. Porque él tomó conocimiento a través de su defensor que era más y de hecho partió en las alegaciones de la usura de la defensa de él que era mucho más fácil para él decir que participó en la disposición final del cuerpo. Que no hay delito en el fondo. Que habría delito pero como cubrido algún tramo menos que decir que era autor. Claro. Pero todo el trabajo de inteligencia que se hizo el vaciado de datos de los celulares posicionamiento de antena nos permitió establecer que él estuvo durante todo el íter crimine durante toda la línea de tiempo del delito.